en el barrio de Los Ángeles. Los Ángeles 1 resulta y pasa que un tubo de alcantarilla, un tubo madre se reventó desde hace tres días y no le han buscado solución. El olor es insoportable, los niños se han enfermado. Un llamado de atención para las autoridades para que vayan y arreglen este tubo madre. Y de Barranquilla nos vamos inmediatamente para Medellín. Héctor González denuncia que al lado del Museo de Antioquia, carros de limpieza estarían malgastando el agua y lavando zonas limpias frecuentemente. Como podemos ver, la acera está limpia, totalmente. Y aquí vemos cómo botan el agua y es que lavando. Me parece a mí una tontería lavar esto todos los días en la tarde, pero realmente no está sucio. Ustedes ponen a ver... Está limpio, totalmente limpio la acera, totalmente limpio. Vamos a averiguar por qué se hace esto. Y de Antioquia pasamos a Bucaramanga. Allí William Duarte denuncia que en la urbanización Los Naranjos de la Comuna 7, el parque se encuentra totalmente abandonado. Quiero mostrarles el deterioro que tiene nuestro escenario deportivo de Los Naranjos. Todos los equipos de gimnasia al aire libre se están cayendo, están deteriorados y no hemos tenido una solución por parte de la administración municipal. Se han enviado numerosos comunicados, se han radicado en la alcaldía y el día 21 de agosto nos contestaron que no había dineros para solucionar el inconveniente. Y los niños lógicamente no pueden jugar allí en el parque Los Naranjos en Bucaramanga. Llamado de atención para la alcaldía. Y de Santander nos vamos para Cali, en Valle del Cauca. Carlos Gutiérrez denuncia que en el barrio Manuela Beltrán los alrededores del CAI se encuentran sin pavimentar. Esto ha causado enfermedades respiratorias a personas mayores de edad. En el barrio Manuela Beltrán, carrera 26J, desde la calle 112 hasta la 120, es un botadero de basura, calle sin pavimentar. Se arrojan escombros, se levanta el polvo todo el tiempo, es usado para talleres y parqueo de vehículos. Desde la 112, donde está el CAI, hasta el puente en la 120. Esto hace que incluso sea peligroso. Han insistido durante mucho tiempo para que pavimenten por favor esa calle. Del Valle del Cauca, de Cali, nos vamos para el Huila. Allí John Gómez denuncia que la vía de Neiva al Caguán es peligrosa a causa de ciclistas que ruedan por el mismo espacio de los vehículos. Esta problemática que tenemos con estas personas que salen a montar bicicleta de la vía Neiva al Caguán, todos andan abiertos, no se abrían, no cogen una sola línea, sino se abren. Esto podría ocasionar un accidente, ya que ellos invaden casi todo el carril de los carros que van subiendo. Y vea, como vemos en este caso, el bus le toca abrirse mucho por culpa de ellos. Si baja un carro, se puede estrellar de frente o podemos estrellar a un ciclista. Le hacemos el reclamo aquí a uno y antes es grosero. Y esta situación nos recuerda a Adana, la ciclista que falleció lamentablemente con la que abrimos esta emisión de noticias. De Huila nos vamos para Almaguer en Cauca. Edwin Gómez denuncia que en la normal superior Santa Clara los estudiantes no reciben alimentación adecuada. Habla Edwin Mauricio Gómez Zúñiga, presidente de la normal superior Santa Clara. Estamos reunidos aquí con la comunidad almagreña porque estamos presentando irregularidades en el restaurante escolar de nuestros hijos y de nuestros estudiantes. La remesa no está llegando completamente, también llega a las sedes, pero llega en mal estado, el cual no se puede consumir a los estudiantes y los estudiantes deben de cumplir con la jornada, pero no tienen una buena alimentación. Y eso hace que el rendimiento académico no avance ni tengan una mala nutrición. Ya mismo vamos a hablar con la gobernación del Cauca. Esto es en Almaguer, alimentación deficiente. Envíe el video con su denuncia por WhatsApp a esta línea, a este número, 32995-4854. En el Casa Noticias, el reportero es usted y recuerde un consejo, no se quede callado.